Bienvenidos a este su canal Turbo Paparazzi, traemos los chismes más recientes de los famosos. Hoy estaremos hablando del Canelo Álvarez y su anuncio en el Super Bowl, de nuestra querida Belinda y la demanda que quiere poner al matutino venga la alegría, y los recientes chismes del novio de Ale Capetillo. Quédate hasta el final. Contratan al Canelo Álvarez para que salga de buena copa en el Super Bowl. En vez de destacar por sus cualidades atléticas o por su carrera en el deporte, ahora el Canelo Álvarez se hará más famoso al aparecer en un anuncio que será transmitido en el próximo Super Bowl, donde saldrá anunciando una reconocida marca de cerveza, la cual es muy vendida en los Estados Unidos. Ya sea porque saben que el Canelo es bueno para la tomadera, o porque no sabe festejar sin la copa en la mano. El chiste es que el boxeador ahora brillará por borrachín, lo cual no está tan mal, pues según sus detractores, sus últimas peleas ya son todo un escándalo de lo arregladas y ficticias que están. Belinda dispuesta a demandar a venga la alegría si le siguen inventando novios. Todo sea por el rating, y como en el matutino venga la alegría las audiencias están por los suelos, pues qué mejor que andar inventando notas sobre los famosos. En esta ocasión le tocó a Belinda, donde en la producción se le aventó el borrego, de que la intérprete de Dopamina ya tenía un millonario novio. Si bien el chisme le hubiera agradado a Belinda, al parecer resultó todo lo contrario, pues por andar quemándola con la crema innata de la clase empresarial, ahora la cantante no tiene ninguna oportunidad con el joven magnate, lo cual ha llevado a considerar a Belipop hasta en demandar al matutino por habladores. El novio de Ale Capetillo sigue sin darle la cara a sus papás. Las semanas pasan y tanto Vivi Gaitán como Lalo Capetillo siguen sin conocer en persona al galán de su hija Alejandra, hecho que ya los hace sospechar de que la cosa no va tan en serio como los enamorados habían dicho, pues según ellos hasta ya están preparando la boda y toda la cosa. En diciembre pasado, el novio había dicho que viajaría a México para conocer a la familia de Alejandra, pero al final los dejó plantados. Ahora, en el cumpleaños de Vivi, lo más que hizo el galán fue felicitarla a través del teléfono, lo cual ya hasta parece una burla, pues todo indica que no hay seriedad ni formalidad en el asunto. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides compartir, darle like y dejarnos tus comentarios y nos vemos en el próximo Turbo Paparazzi.